La gloria y la honra a ti, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, puedes sentar. Pero sentadito ahí, no dejes de alabarlo, la banca es de leña y se puede prender en candela. En este libro, Evangelio según San Mateo, uno de los hombres que se movió en el ambiente, junto con los discípulos, de una manera sobrenatural y extraordinaria, estos hombres tuvieron un privilegio que yo hubiera querido tener en este tiempo. Alabanzas al cordero, andar con Jesús, tocar a Jesús, oír a Jesús, oír las direcciones de Jesús, ser discípulos directos de Jesús, ser señalados como la primera iglesia, alabar las glorias del Señor. Y la primera iglesia no era una iglesia estable, era una iglesia misionera, todos adoran las glorias del Señor, a su nombre damos gloria. Hay que ver, hermano, lo impresionante de esa iglesia, es que cuando Mateo estaba aquí, en un momento dado, la Biblia dice que Jesús se le apareció, y le dijo, sígueme, alabar las glorias del Señor. No tuvo que hablar muchas cosas con él, no le tuvo que decir tantas cosas, él sígueme, le llegó al pecho de Mateo, y le dijo, espérate, ya yo no voy a ser contable. Alaba las glorias del Señor, y se levantó, y siguió a Jesús. Alaba, me imagino que Mateo tenía una buena casa, y a lo mejor tenía uno de los mejores burros del año, alaba la gloria del Señor. Pero sabe Aleppo, tuvo que dejar todo eso, porque hay una palabra, que a lo mejor no lo dejaba dormir, sígueme. Alaba, yo no sé si a ti qué pasó, pero cuando el Señor me dijo, ven acá tú, contigo tengo que hacer algo. De momento, como la muchacha de la noche, que Dios la señaló y no pudo resistir, sígueme. Alaba las glorias del Señor, se mete la presencia del Dios. Hay gente que dice por ahí, y yo he oído de muchos predicadores, que Dios es un caballero que toca. Pero a veces se pone bravo, y dice, yo ve cuando un mal puerto, alaba la gloria del Señor, alaba la gloria del Señor. Pero Dios, el que Dios tiene que matarlo 20 veces, y agarrarlo por el mundo, y traerlo a la gloria del Señor. Pero Jesús, Mateo escribió esto, y Jesús estaba en casa de Simón el leproso, en Metaña. Aquí como que pasa algo, un leproso con casa propia. Los leprosos en aquel tiempo no tenían propiedad. Los leprosos estaban toditos juntos, en un campamento. Había una pesca podrida allá abajo, alaba la gloria del Señor. Usted sabe que los que se juntan, los leprosos se juntan en la esquina, y a veces no tienen donde dormir. Alaba la gloria del Señor. Los que están en el pecado, pero Jesús fue a casa de Simón el leproso. Un leproso con propiedad, un leproso que tenía casa. A lo mejor era ejecutivo, alaba la gloria del Señor. A lo mejor tenía colgada, y estaba dentro de la pesca. Se fueron alabanza, al piso. A lo mejor tenía un campamento. A lo mejor tenía una falla larga, una posición de ministerio. A lo mejor tenía algo, que se sentía contento con lo que quería. Pero sabe lo que dice la Biblia, Jesús llegó a casa de Simón. ¡A la iglesia! ¡Y alto al amo a Dios! ¡Otra versión dice que llegó a casa de Simón el leproso, y allí, entonces, llegó una mujer. Tan pronto Jesús entró por la puerta a casa de Simón, y se sentó en la mesa, y empezó a hablar con el leproso. Y me imagino que le daban al leproso, dame un tesecito, alaba la gloria del Señor, o dame un cafecito, alaba la gloria del Señor. Y se sentó con el leproso en la mesa, a dialogar y a pedir un alimento. Pero cuando estaba comiendo en aquella mesa, de momento, sin que nadie la invitara, entró una mujer, alaba la gloria del Señor, al que pueda adorar a Dios mejor. El que no te quiera, que Jesús se mete, es donde hay necesidad, hay de amor a la gloria del Señor, no sé si cuál es la iglesia, pero Dios se mete, donde hay leproso en la gloria del Señor, no sé si cuál es la gloria del Señor, no sé si cuál es la gloria del Señor, no sé si cuál es la gloria del Señor. Lo profundo, profundo de ella, que cuando yo llegaba, si yo llegaba a tu casa, en aquel tiempo, tú tenías que estén en un candado de agua en la puerta, para darme los pies. y la Biblia dice que Jesús llegó a la casa y se sentó a hablar con el leproso me imagino que cuando Jesús llegó a la casa él dijo, ahí fue aquí huele a podrido a veces Dios se nace y dice, ahí fue y alabas la gloria del Señor tú estás podrido tú tienes letra la Biblia dice que en el Antiguo Testamento en el libro de Reyes que había un hombre que se llamaba Anamán general del ejército de Siria un hombre que no tenían en alta estima todo el mundo lo miraba como que estaba todo bien pero dice la Biblia que cuando fue para la casa la sierva que estaba aquí, que atendía a la esposa que se la llevaron cautiva de Israel los asilos a Babilonia alabas la gloria del Señor aquella silvienta cuando Anamán se quitó la ropa de guerra se le dio una mancha de nebra a lo mejor aquella mujer miró de negría dijo, yo conozco esa enfermedad en Israel eso se resuelve a través de profetas eso es el que adora la gloria de Dios ¿ustedes saben lo que hizo esa mujer? esa mujer no se quedó con el rencor del maltrato cuando la sacaron de aquella tierra y la maltrataron dijo, oye Chucho Alejandro como quiero que tú me hiciste la vida imposible Dios me trajo a mí para hacer solución a tu lepra o sea que cuando tú veas la lepra a tu hermano no lo mate cuando veas a tu hermano leproso yo lo sabía y si lo sabía ¿por qué no saludiste? mire aquella mujer representa el remanente de Israel en Babilonia donde había una persona que todo el mundo creía que estaba bien el pueblo lo tenía en alta estima la gente se admiraba de él lo que hacía la banda la gente decía ¡guau! pero ¿sabes algo? siempre hay alguien que va a ver lo que tú tienes negativo y hay gente que lo hace para ayudarte y hay gente que lo hace para destruirte pero aquella mujer le dijo en Israel eso se llama remanente y yo sé quién te puede ayudar en mi país hay un profeta que se llama Eliseo alaban las glorias del Señor y le dijo a este ven y consulta consultaron a Eliseo y Eliseo dijo se han pulido 37 veces en el río del Jordán alaban las glorias del Señor y ¿sabes lo que pasa? en el agua más sucia este hombre era rey tenía banderas caras tenía lucha preciosa alguien adora las glorias del Señor tenía riachuelos poderosos para abarcarse y lo mandaron al más sucio ahora es que tú vas a reventar porque te voy a dar un secreto que Dios me dijo cuando yo me meto en el territorio más sucio es donde el barro más sucio está para tapar el barro y tapar el escape de mi perfume alaban las glorias del Dios hoy donde se me está saliendo el perfume Dios te va a meter en el agua más sucia aleluya video mire siete veces yo me imagino una mano gloria nina 2 3 igualito que nosotros 7 días de 1 Uno Dos No ha pasado nada Tres Ya tengo hambre Cuatro Ya me tengo duele cafés a cinco Quiero café Seis Ahí está el siete Ya me estoy cayendo patas arriba Ya no me queda nada Es que eso es lo que tiene que pasar Que cuando tú ayudes te acabes de morir Acabas la gloria Gracias